A ver qué tenemos ahí en el espacio y qué aparece en el espacio Activision, Home Computer Software Activision, gran empresa Presenta Ahí pasa un auto tirando mito The Red American Course Country Road Race 1985 por Activision Muy bien Diseñado por Alex Demeo Gracias Alex Demeo y gracias Activision por este gran juego que nos entregó en el año 85 Esta gran empresa Aquí nos encontramos en pantalla Primero que todo, ahí aparece un mensaje que dice Select Field Que está como en el cielo Esos mensajes van a aparecer constantemente en este juego de carrera Que nos van a estar avisando si necesitamos benzina Dónde está la benzina, en qué parte está ubicada Por ejemplo, puede estar ubicada al lado derecho de la carretera O al lado izquierdo de la carretera Nos va a avisar si vienen los pagos Nos va a avisar si estamos casi llegando a la ciudad Todo ese tipo de cosas Es como el mensaje que aparece siempre ayudándonos allá arriba Bueno, en la gráfica nos vamos a encontrar con otros vehículos parecidos a nuestro auto super deportivo No sé qué marca será el vehículo Pero como pueden ver al lado izquierdo parece un auto cuadrado Otro parecido al nuestro de otro color Ven, ahí van pasando algunos Y unas motos también que son otro contrincante con los cuales nos vamos a encontrar en el camino O pueden ser vehículos nomás que están ahí Ya, la gráfica va variando de acuerdo al lugar donde nos encontremos Porque de qué trataba el juego Más que todo trataba de recorrer ciudad por ciudad Estados Unidos hasta llegar a Nueva York Creo que partimos en Los Ángeles Ahí vamos a revisar bien Bueno, ahí abajo nos vamos a encontrar con el marcador de benzina Al costado inferior izquierdo Dice fuel Ya, esa es nuestra benzina Después tenemos el tacómetro que nos muestra las revoluciones por minuto El tiempo En el centro está el tiempo Y abajo son las millas que nos faltan para poder llegar a la siguiente ciudad Ya Al otro lado nos muestran las millas por hora Y finalmente al lado derecho el radar Que también va a ser un elemento esencial que nos va a poder ayudar a escapar de los pacos Ya Bueno, revisémoslo más que todo a fondo Entremos ¿Qué nos encontramos con esto? Nos encontramos arriba con, bueno, la ciudad donde estamos ¿Ya? Actualmente nos encontramos en Los Ángeles Y tenemos que llegar a Nueva York ¿Ya? Si se fijan el mapa El mapa también tiene, por ejemplo, algunas nubes como que está lloviendo Hay unas nubes donde hay como Arriba están como estos típicos copos de nieve Porque arriba hay nieve ¿Cachai? O sea, las pistas están tapadas de nieve Entonces es más complicado manejar ¿Ya? Y abajo hay agua Los obstáculos que nos vamos a encontrar también son Por ejemplo, unas barreras Porque a veces los caminos están cerrados ¿Cachai? Y no puedes tomar esa ruta O también te puedes encontrar con caminos que están lloviendo Por ejemplo, donde está la lluvia abajo No es que esté lloviendo No va a haber gráfica de agua cayendo Ahí hay gráfica de puras manchas de agua nomás Y es el momento de andar rajado ¿Cachai? O sea, tenés que tener cuidado con no resbalarte Lo mismo cuando hay pistas que están cerradas llenas de aceite ¿Ya? ¿Qué podemos elegir nosotros también acá? Podemos elegir el horario Si se fijan Al dar clic acá Select Podemos elegir el horario si es que queremos ir de día o de noche ¿Ya? Yo quiero partir ahí A las 6 de la tarde Y lo otro A ver, no Vamos a partir, por ejemplo, ahí A ese horario Ya, tipo 5 Lo otro que podemos hacer Como ya se dieron cuenta el mapa Tenemos que llegar a la Estamos en la banderita verde Y tenemos que llegar a la banderita ya norteamericana Bueno, lo otro Es competir Si yo me voy acá Final standing Me puedo dar cuenta que también hay otros competidores Que ya han dejado su marca en este juego Que son los que vienen por defecto ¿Ya? Entonces Al final No nos fijemos en el date O el MPH Si nos fijemos en el time El tiempo que se han demorado en llegar 19 minutos 20 minutos 23 27 minutos El que más se ha demorado ¿Ya? Ya, yo quiero competir con el primero A ver si le gano No creo Pero igual Vamos a intentar Ya Quiero leer uno Si Quiero leer el primero Se me agrandó la cabeza ¿Ya? ¿Queréis tomar esta ruta? Si Ya, entonces estamos ahí Ya dejamos cargar esa ruta Y Bueno, tenemos que darle No más Tendremos que demorarnos 19 minutos En llegar hasta allá Esos puntitos que van pasando Dice Cell Selecciona el punto de partida Ya Bueno, está Está asignado Porque tomamos esa ruta Y vamos a tener que llegar allá Hasta Nueva York En 19 minutos A ver si logramos pasarla ¿Ya? Démosle Ah, lo que sí Voy a dejarlo aquí El tiempo Ah, ya Y aquí está Aquí estamos nuevamente Con la selección Ah, ya Me había equivocado Sorry Lo que pasa Lo que pasa es que lo tenía puesto En selección de día O de noche Ya Nos vamos a ir rajado Entonces Ya Eso que está pasando ahí Como esos puntitos Nos indica si es que está bien La carretera o no Por ejemplo Acá nos dice que está Normal 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 ¿Cachai? Ya, nos vamos a ir rajado Por esta ruta Ya, ahí vamos de noche El auto tiene como Cinco Cambios Que le podemos pasar Allá arriba si se fijan Nos dice Gas on right O sea que a la derecha Tenemos Encina Si se fijan abajo Ahí hay Paco Rajao nomás Ya Muy bien Bueno Se dice Se hace muy Muy drástico El cambio De la noche al día Como se acaban de dar cuenta Y es peligroso Porque a veces En la noche Corren menos auto Y en el día Aparecen mucho Ya al final del juego Cuando está llegando Al último destino Que sería Nueva York El cambio de noche A día Buena puta En el día se te llena de auto Y es muy fácil chocar Así que hay que tener cuidado con eso La gracia de este juego O sea El secreto Es llegar A una velocidad prudente Hasta la próxima ciudad Porque si nos vamos rajados Vamos a chocar muchas veces Y eso nos puede afectar También en el tiempo Bueno Tenemos que detenernos También A tomar benzina En este momento Igual vamos bien De benzina No vamos tan mal Así que Podemos ir rápido No hay problema Con eso Y como estamos En el primer nivel Nos salen tantos vehículos Voy a frenar un poco Para mirar la benzina Ya estamos en la mitad Lo único que quiero llegar Es En 19 minutos Que lo veo Un poco complicado Pero vamos a llegar igual Lo importante Lo importante es que lo vamos a terminar El juego acá Si es que llego al límite De la ciudad Que es a las 2000 millas Creo En la próxima ruta Voy a llenar con benzina Aquí la gráfica es muy buena Igual es piebola Se supone que vamos por el desierto Quizá el Gran Cañón No sé No cacho mucho Estados Unidos Pero Claro Hay unos cactos Al lado Al fondo Se ven unas montañas Como parece La del Gran Cañón Así que Imagino que ir por el desierto Ya estamos en el city limit Estamos llegando Me imagino que me quedan 2000 de No me quedan 1000 millas Por llegar Y un choque No es malo Aquí el auto no explota Como pasaba en el En el pole position Ya O no se Destruye Como pasaba En esos juegos De Formula 1 Sino que aquí Chocas y te tiras Hacia el lado Lo que te perjudica Más que todo el tiempo Estamos bajo de Benzina Vamos a tener que En el próximo Apenas partamos Uh Llegamos justito Whatsapp Bueno aquí Apenas partamos Vamos a tener que llenarlo You are now In first place Ya vamos En primer lugar Las condiciones De este lugar Están normal Vámonos por ahí Y lo primero Que tenemos que hacer Es llenar la benzina Bueno ¿Qué es lo que pasa Cuando se te cae la benzina? Yo creo que la vamos a ver Ahora Si es que no se nos acaba Antes Puta Hay mucho auto acá Bueno Se nos ha acabado la benzina Tenemos que ir a pulso Esto nos va a perjudicar En llegar A la meta Y en el En la posición Que queremos llegar Bueno En este momento Me encuentro Quitando el botón Pa 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 Porque se supone Que estoy empujando El auto Y tengo que esperar A poder encontrar Alguna ¿Cómo se llama? Una benzinera Aquí me dice Hay benzinera Hacia la derecha Uno Dos Tres Aquí está Ya Nos queda muy estacionado Igual Tengo que empujar el auto Que pobre Y Nos vamos rápidamente Ahora Le vamos a meter En la chala Nomás Y vamos a tratar De no chocar Ojalá Que salgan los pacos Para que podamos Avancar algo Bueno A este nivel Igual es complicado Hoy Es una ruta larga ¿Cuántas millas Me quedan Por llegar? Me quedan 8 millas Y tengo 10 minutos Vamos Puta los pacos Ya bien Me sirvió Para avanzar eso Los pacos Igual te sirven De cierta manera Te ayudan En el sentido Que desaparecen Los otros vehículos En pantalla Y podés avanzar Más rápido Y pasando Los cambios Este fue uno De los primeros juegos Que yo por ejemplo Jugué de auto Y lo encontraba Fome Porque no No lo entendía No cachaba El tema De que era Pasar un cambio No entendía Un pendejo De cuánto Siete años Entonces Estaba con el juego Y yo juraba Que era apretar El botón Nomás Y acelerar Bueno Aquí está complicado Pasar por entre medio Estos vehículos Bien Vamos Bueno Esas manchas De aceite También son Como unos obstáculos Que se encuentran En el camino Que tenemos que tener Cuidado Esperemos No Encontrarnos Con algún vehículo Por el medio Porque mira Que muy bien Esos cambios De cámara Eso es otra cosa Que es muy drástico Muy brusco El cambio De las Las curvas Acá Ya no vamos Tan mal Y lo bueno También de este juego Que tú podías Dejar tu record Guardado En el disco En el floppy disk ¿Cachai? Entonces Después Cuando jugaba Un amigo En tu casa Y le prestabas Un juego Que ha Con 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 tu record Grabado De tiempo Como estamos tratando Ahora De dejar un record Grabado Para A ver si lo Supero Antes de 19 minutos ¿Cuántas millas Me están quedando Para poder llegar? 2.500 No nos queda mucho Vamos Ahora debería salir Miren las motos Debería salir El gas A la izquierda City limit Ups Uy Casi me dio un ataque Epilepsia Ya Llenemos el tiro Acá Vamos a llenar Para En el otro En el otro Recorrido Partir con el estanque Lleno Como ya estamos Llegando a la ciudad No es mala idea Llenar el estanque El estanque Para poder partir Bien En el próximo level Uhhh Puta la wea Un choque Y allá Se está viendo La ciudad Próxima A llegar Ya llegamos Ya veamos En que lugar estamos Ya aquí Dice que hay neblina Tú estás En el tercer lugar Ya Y aquí nos vamos a encontrar Con neblina Ya la gráfica La neblina Ahí está Se las presento Igual Bueno Los detalles De los vehículos Que se ven así Como medio borrosos Como gris Que la lucecita De los autos Es lo que te Te ayuda a guiarte No se ve más Al fondo El efecto está bueno O sea que Para el año El juego está bien hecho Bueno Hay que admitirlo No he visto remake De este juego todavía Vamos Aquí se piola No más Si chocamos También creo que Nos afecta El tema Del estanque Y la gasolina Ya estamos En el city limit Este no fue Un nivel muy complicado Era corto De hecho Chucha Bien Vamos piola Vamos piola No vayamos A chocar Ya Bien Welcome Quizás En qué posición Estaré Normal condiciones Ya Tú estás En el cuarto lugar Bueno Debe ser Por el recorrido Que me pegué En todo caso Bueno Vamos a llegar A Nueva York De Cincinnati A Nueva York Nuestro próximo objetivo Entonces sería Nueva York Se podría hacer De noche Vamos Hacia la izquierda Tenemos gas Vamos a llenar De gas O sea De benzina Left Ahí está Pugota Ya muy rápido Ese es un error Que no hay que cometer Si hay muy rápido No alcanzáis a Chucha Tanto auto Que quiere ir a Nueva York No alcanzáis a No alcanzáis a llenar El estanque Estamos bajo De benzina Avísenme Donde hay Hacia la derecha Mira que no quiero Volver a empujar El auto Uh Al límite Casi me pasé Y si se dan cuenta Se está como Haciendo de noche Ya Tanto auto Que tengo que pasar Están más encima Están manchas De aceite Los pacos Van a pillar Me pillaron Los pacos Más encima Where is the fire? ¿Dónde está el fuego? Que estáis tan apurados Bueno Ese es un típico mensaje Que te ponen ahí Lobo Cuando te detienen Y estoy Con nueve minutos Y A cuatro millas De llegar a Nueva York Al destino Vamos pie o largo Vamos tan mal En este jueguito Hasta me darían ganas De hacer un streaming Para probar Todas las pistas De carrera De repente Lo vamos a hacer Capaz que lleguemos De noche A Nueva York El atardecer Ya Vamos Espera Yo creo que no vamos a llegar En primer lugar Pero bueno Al menos vamos a llegar A Cuarto Vamos a poder colocar Nuestro nombre Ahí Lo importante Es que llegamos Ups Choque Pasamos Cambio Pasamos Cambio No volvemos a pasar Ya estamos En el límite De la ciudad Ups Bueno Aquí se frena Para atrás Para poder frenarte Así El joystick Para hacia atrás No La palanca Buen juego Mira Ahí se hizo De noche Ahí menos auto Este juego Era el típico Que jugaba Yo En los videos Y Que hay Alucinado Miren Cómo sería Nueva York De noche Hermoso ¿No? Buen horario Para llegar A Nueva York Bueno ¿Y qué nos dice El mensajito Del centro Ahora? Race Completada Felicitaciones Llegué en quinto lugar Y aquí uno coloca Su nombre Ya Vamos a conectarse Me agrandó la cabeza Sería Estamos en el mes 10 Estamos en el mes 10 Y estamos a 30 ¿Ven? ¿Lo queréis salvar? Ya sí O no No, no lo quiero salvar Ya estoy Presiono la tecla Para jugar de nuevo Y ahí quedó Mi récord Final Standing Me demoré 21 Con 52 Quizás si no hubiera Chocado Hubiera logrado El récord Pero al menos El juego está terminado Y esto es Más que todo Lo que te muestro En el final Te mandan Ese Congratulation Felicitaciones Te terminaste la carrera Y Aparece en la tabla De posiciones De los 10 mejores Los top 10 ¿Qué más podemos hablar Del juego? Bueno El mapa más que todo Como lo pueden ver acá Ya les hablé Que lo podemos elegir De noche O podemos elegirlo de día Estos temas De que arriba Esté con nieve Bueno Aparece todo Muy parecido Cuando estuvimos En la ¿Cómo se llama? En el nivel De la De la neblina Y abajo Donde ven esa lluvia No es que esté lloviendo Como les he contado Sino más que todo Es que Aparece agua Por todos lados Y también Hay unos niveles Donde están cerrados Que están cerrados Por quizás Reparaciones Le ponen ahí Esta pista Está quebrada Entonces aparecen Como unas barreras Ya son caminos Que si los toma Y tenéis que ser Muy buenos esquivándolos Pero ¿Qué es lo bueno De eso? Que si sois buenos esquivándolos Te vais a ahorrar tiempo Pero si no Te vais a ir para atrás Ese es el famoso Red American Race Uno de los jueguitos De autos Padre del Red Race Del De Nespo Espero que les haya gustado Este pequeño Review Y haber visto El final De el famoso Red American Race Aquí en el Juego del Recuerdo Ya pues Nos estamos viendo Entonces en otra Grabación de jueguito Y no olviden Suscribirse al channel Nos estamos viendo En otro episodio Chau